El Periquito Sabio Un cuento hecho para ti. Atención, amiguitos, les contaré la historia del perico que se me fue. Mi periquito verde, tan parlanchín, salió volando un día y lo perdí. Lo lloré muchas noches con gran dolor porque aquel periquito era un primor. Y era un perico sabio que mi lección aprendía fácilmente mejor que yo. Cantaba el periquito Laray y Larí y el día de su partida me cantó así. Como sé muchas cosas, me voy de aquí, buscaré un lugar rico para vivir. En vano a mi perico yo le rogué que se quede conmigo por mi querer. Adiós, amigo pobre, le oí gritar. Soy un perico sabio, sabré olvidar. Y el periquito sabio no regresó, ingrato y presumido, ya me olvidó. Si acaso lo encontraras, hazle saber que mi cariño espera siempre por él. Que siempre en su jaulita le mando a poner sus ricas galletas con queso y miel. Que me encuentro muy sola, dile también, pero que siempre pago el mal por bien. ¡Gracias! ¡Gracias!